de Bloomberg. Buenos días, señor presidente. Soy Michael O'Boyle de Bloomberg News. Hemos reportado que hay una disputa entre la Comisión Federal de Electricidad y ese banco Goldman Sachs, ¿no?, sobre 400 millones de dólares. No sé si nos pueden decir cuáles son los argumentos de la CFE para que no están reconociendo estos contratos. En todos los casos se están reconociendo los contratos. No tengo el detalle sobre esta operación. Voy a informarme y aquí vamos a darlo a conocer. Pero no se están cancelando contratos. Se están llegando acuerdos con las empresas para que se ajusten los precios a la nueva realidad, porque se excedieron las concesiones a las empresas particulares. Entonces, se respetan los contratos, pero queremos convencer de que hay anomalías y muchas empresas están participando en buen plan para reestructurar contratos, sobre todo en lo que tiene que ver con precios, porque se cobraba demasiado a la Comisión Federal de Electricidad. Y había subsidios en esto que estamos hablando. Por ejemplo, la utilización de las líneas para la transmisión de energía no se paga. Es un subsidio a las empresas particulares. Ese subsidio no lo reciben los consumidores nacionales de los domicilios. Entonces, una familia no recibe ese subsidio que sí reciben en las empresas. Estos son contratos de gas que tienen que ver con Texas y el congelamiento. ¿No han dado un informe muy detallado todavía sobre esto? No, no, no. ¿Han dado un informe sobre las pérdidas totales de febrero? Sí, sí, puedo decirle que fueron pocas si se compara con las pérdidas en Texas. Pero con esta disputa, ¿no sabe si está en solo pláticas o va a arbitración internacional? Yo creo que sí hay pláticas en todos los casos. Y me da mucho gusto la actitud de las empresas que están acudiendo a la Comisión Federal de Electricidad para dialogar y llegar a acuerdos. Eso es lo que puedo comentar. Y le voy a pedir al licenciado Bartlett que nos informe en especial sobre este caso. Muy bien. Dos más cosas, rápido.